organizacional, uno un poco más difícil, métase con programas de enriquecimiento del trabajo. O sea, si usted verdaderamente quiere lograr máxima productividad humana, usted tiene herramientas para obtener esa máxima productividad humana, pero debe pagar costos. Obstáculo práctico común. La gente dice, yo no quiero generar compromiso con mis trabajadores. Bueno, hoy en día están, mañana no están. Es mucho más fácil administrar diciendo hay necesidad de reducir la nómina en 250 personas y yo no sé quiénes son los 250 que van a votar, ni me interesa porque no los conozco, a estar en un tipo de relación con ellos en donde invito a la familia, me vuelvo padrino de pronto del muchachito del mensajero, me llama la señora Filomena porque sacamos a su esposo Ramón. Me vas a complicar la vida, Alberto. O sea, entre menos conozca yo, mejor. Además me acabas de decir que la seguridad es un gran motivador. Entonces llamemos a una empresa de empleo temporal y simplemente están ahí mientras yo quiera. El momento en que yo no quiera, llamo a la empresa y digo cámbiame a ese y me lo cambian de una vez. No tengo por qué introducir lo humano dentro del trabajo. ¿Me explico? Pero si no introduzco lo humano dentro del trabajo, estaré motivando en la opción negativa. No debo esperar altos niveles de compromiso, salvo con la base del temor. No tengo necesidad de modificar absolutamente nada de lo que haya. Puedo manejar las cosas tal cual como las tengo, pero con un costo humano sumamente elevado. Por eso la tecnología se mejora, la tecnología se desarrolla, pero uno al mismo tiempo está sumamente limitado en lo que quiere hacer. Suponiendo que el mundo es así, suponiendo que como consultor enfrentamos permanentemente toda esta serie de respuestas, podrían haber otros sistemas que tienen que ver con una administración que genere menos tensión entre lo que la gente quiera hacer y lo que realmente va a hacer. Por ejemplo, el manejo de expectativas. La aseadora estrella de Ecopetrol tiene cuarto año de primaria. Es una negra impresionante que viene del chocó, que no tiene aspiración profesional de ninguna clase y que se siente privilegiada de estar trabajando con Ecopetrol. Le pone alegría a su trabajo, se siente que el ajuste entre ella y lo que hace es espectacular. Lo más que podía aspirar la negra marina era haber sido muchacha en una casa de blancos, como ella dice. Allá tiene cosas que nunca soñó tener. Y yo recuerdo que en una oportunidad una muchacha muy bella, de unos 24 años, va a la oficina mía y me pide que la cambie de sitio. Me dice, soy aseadora. Yo aseaba el piso séptimo de Colgaz, un edificio en el que también funcionábamos. Y ahora me acaban de trasladar al primer piso del edificio principal de Ecopetrol. Yo quiero que me devuelvan al séptimo piso de Colgaz. A mí me llama la atención por qué quiere el cambio, si está de todas maneras aseando. Dicen, no, doctor, es que yo llevo ya en sexto semestre de psicología. Y allá en el piso séptimo de Colgaz nadie me ve. Pero en el piso primero del edificio de Ecopetrol todo el mundo me va a ver. Aquí vienen profesoras, profesores de la universidad, compañeros míos. Y yo espero ser psicóloga. Yo estoy de aseadora porque gano más de aseadora que lo que gana un psicólogo por fuera recién iniciando. Pero no me pienso quedar como aseadora toda la vida. La pregunta es, ¿cuántos casos de esos tenemos? En Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para destapar alcantarillas se presentaron alrededor de 3.000 personas con títulos profesionales. La autoridad de motivación lo dice muy claro. Cuando yo no tengo trabajo, cualquier trabajo es bueno. O sea, me motiva la necesidad no satisfecha. Pero cuando tengo trabajo, entonces me empiezo a preocupar por la calidad del trabajo. ¿Por qué no disminuyó las expectativas entonces? ¿Qué necesidad tengo de pedir aseadoras con cuarto año de bachillerato o sexto? Si no tengo las posibilidades de ascenderlas. ¿Por qué no trato de ajustar las expectativas de la gente a lo que la organización está pudiendo dar como respuesta a esas expectativas? Cuando lo hago, la atención es menor. Los problemas sindicales de Copetol se incrementaron muchísimo por allá en la década del 70 cuando alguien se les dio por contratar operarios a bachilleres y técnicos de la época, creando una enorme cantidad de frustraciones. Entonces, si trato de resumir lo que les he dicho para poder cerrar y tener un tiempo para que podamos dialogar un tantito sobre este asunto. ¿Qué es lo que les empecé diciendo? Les dije, ole, sabemos mucho de este tema, pero tenemos enormes dificultades para aplicarlo. Les dije, la dificultad para aplicarlo se deriva del hecho de que la teoría y la práctica no se complementan por asuntos que tienen que ver con la cultura organizacional, o sea, la manera de pensar y sentir de las personas. Sabemos que la motivación es un impulso hacia la acción. Les dije, ese impulso hacia la acción tiene dos variantes, el impulso hacia la acción interno y externo. El interno derivo de satisfacción de hacer lo que hago, y el externo hago las cosas porque aunque quisiera no hacerlas, el no hacerlas es peor que hacerlas, o porque hay una recompensa implícita y lo hago por la recompensa, o sea, no por el amor a la tarea en sí misma. Seguí sosteniendo de que sobre el tema hay mucha investigación, y cité una de las más extensas, la que trata de contestar qué motiva a la gente a trabajar, cómo podemos generar productividad humana en una organización. Dije que la investigación decía que la única manera de producir motivación positiva interna era a través del trabajo en sí misma. Dije una cosa miserable y que se puede utilizar en una forma muy malébola, que las condiciones que rodean al trabajo sólo motivan cuando no se satisfacen. O sea, que la seguridad solamente es motivadora cuando no hay seguridad, o que el trato solamente es motivador cuando hay maltrato. Les dije que la evidencia demostraba que en la medida en que las condiciones que rodeaban al trabajo se satisfacían, dejaban de ser elementos motivadores. Nos preguntamos después, bueno, entonces, ¿qué hacemos para motivar a la gente? Les dije, bueno, para motivar a la gente en condiciones de humanidad, suponiendo que tenemos las cosas que rodean al trabajo bien hechas, haría que trabajar con el trabajo en sí mismo. ¿Y cómo se modifica el trabajo en sí mismo? Sugerí que había dos estrategias principales. La primera estrategia principal era lo que llamaba el enriquecimiento del trabajo. Entonces, en ese enriquecimiento del trabajo, tenemos la posibilidad de hacer que el trabajo sea desafiante para una persona normal. Y les señalé también que lo que podíamos usar era empoderar el ámbito social del trabajo a través de mecanismos de participación. Indiqué que en mi experiencia, el enriquecimiento con mecanismos de participación encontraba un gran obstáculo, porque es muy difícil en las culturas organizacionales actuales que verdaderamente se empodera la gente. Entonces, empezamos a trabajar con otras posibles opciones. Les dije, una manera entonces de empoderar puede ser que la persona traiga su empoderamiento ya a la empresa. En el ejemplo del que trabaja por la familia, y trabajamos un poco el ámbito familiar. Otra posibilidad es que traiga una visión trascendente de la vida al trabajo, de manera tal que el trabajo signifique una partecita de toda su vida total, como por ejemplo, la gente que tiene unas funciones o unas visiones trascendentales religiosas de la existencia. Si la cuestión quedara muy difícil, plantee otra posibilidad, ¿por qué no disminuimos las expectativas? O sea, ¿por qué no disminuimos la expectativa entre lo que la gente tiene y lo que la gente espera? Es otra manera de poderlo mirar, de poderlo ver. En últimas, cuando el tema lo tratamos en la forma en que lo estamos viendo, nos percatamos de que es un tema que sí tiene respuesta, pero que tenemos que pagar precios. Les comenté el último tema o el último problema que estamos teniendo con esto. El hecho de que la gente puede querer no involucrarse con la gente. O sea, que lejos de ser una ventaja a lo que yo les estoy proponiendo, algunas personas dicen que es un enorme inconveniente establecer un contacto más interno y más íntimo con la gente y que prefieren manejarlo desde afuera. En ese sentido, prefieren no tener ese contacto o contratar todo lo que puedan contratar con el fin de que el contacto humano sea menor y las exigencias que se le hagan a la organización no sean tan vitales. Para terminar, la administración como está hoy en día no está diseñada a la escala humana. Se supone que la administración evoluciona hacia la escala humana. Si hubiese tiempo, se podrían examinar situaciones que no se dan solamente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, sino situaciones que se dan también en países ya desarrollados, en donde esta temática de la relación organización seres humanos, organización personas, es una temática fundamental. El hombre, si se sigue considerando como recurso, como medio, va a generar toda una serie de frustraciones dentro de las organizaciones que conducen a la crisis de energía que percibimos en la mayor parte de ellas. O sea, muy poca gente motivada y el resto tenemos que alarla para que haga lo que nosotros queremos que se haga. Conocemos que hay la respuesta, sabemos cómo hacerlo, pero depende de cada uno de nosotros el tener la voluntad o la disposición gerencial de utilizar el conocimiento existente para generar un movimiento interno de la organización que libere la energía de las personas y las ponga al servicio de los fines de la misma. Sabemos en esencia que eso es posible porque no tenemos una dificultad real para poder integrar las necesidades de las personas con las necesidades de la empresa. Simplemente nos falta, usando palabras de moda, una voluntad política. O sea, un deseo de que las cosas sean así y una disposición a pagar el precio que ello implique. Espero que lo que les he dicho por lo menos sirva para iluminar un poquito ese camino y poder tener una mayor claridad sobre cómo hacer más productivas las personas en las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Muchas gracias. Hace entrega de la placa de agradecimiento al conferencista por su gentil aceptación el doctor Fernando Gómez, miembro de la Junta Directiva del Comité de Logística y funcionario de Gilek de Colombia. Para quienes estén interesados en contactar al conferencista anterior, él estará dispuesto a recibir sus inquietudes durante la hora del refrigerio. De igual manera, le recomendamos reconfirmar su participación de la Junta Directiva de la Junta Directiva congres這邊